Como vos bien decís, el año anterior empezamos con la convocatoria de los exalumnos. Hicimos el reencuentro de los exalumnos, que realmente fue un evento muy lindo, muy importante, con la presencia de más de mil exalumnos de la escuela. Este año tenemos dos actos fuertes, por llamarlo de alguna manera. Uno mucho más formal, que va a ser en el mes de junio. Bueno, ahí se hará el acto oficial por los 50 años de la escuela, como escuela de gestión estatal. Porque recordemos que primero la escuela fue una escuela de gestión privada. Y en 1965, bueno, por iniciativa del rector de aquellos tiempos, un grupo de docentes, inclusive dirigentes políticos, la escuela pasó a denominarse Instituto Secundario Privado Mariano Moreno a Colegio Nacional de Moreno. Digo, entonces, un acto importante en el mes de junio y en el mes de octubre vamos a hacer un acto más bien de tipo informal, con mayor participación de los estudiantes, una jornada más bien de tipo cultural, artística, recreativa, donde todos los departamentos de la escuela van a exponer sus trabajos, ¿no es cierto? Como director, digo, tener esta historia, ¿no? 50 años, encima, ¿es importante? ¿Cómo se siente? No, no, muy contento, muy tranquilo, porque, bueno, para nosotros, para todo un equipo de gente que acá estamos, desde hace algunos años, esto realmente es muy importante, es un honor. También, bueno, uno es exalumno, como tantas otras historias que hay en las escuelas, en toda la Argentina, así que vamos a estar también convocando, ya que lo mencionás, ex directivos, ex docentes de todos los tiempos, esperemos que no nos olvidemos de ninguno, y bueno, los estaremos invitando también para el mes de junio, ¿no es cierto? ¡Gracias!